Es el mismo corte del cerdo, pero en la vaca, el roast beef Este lo sacamos, gracias Pipi Y de este lado me traes un tapito para limpiar también Dale, gracias No, porque cuando tienen charla sin tac, yo quedo como un boludo pintado atrás Porque ellas hablan sin gluten Prepara Está entrando, está entrando, lo siento Muy bien Qué buen tema este, chicos Bueno, vamos a empezar a preparar este roast beef, buenísimo Vamos a arrancar por el roast beef Pipi, lo metemos primero, ¿no? Le damos una... Sí, ratay Dale Tenemos acá, mirá lo que es esto, por favor Mirá qué belleza Qué hermoso, hermoso, la verdad que sí Qué pieza noble, qué hermosura Como dijiste vos, es la bondiola de la vaca O la bondiola es el roast beef del cerdo O la bondiola, gracias Sí, como una cosa o la otra Es verdad, sí, tal cual Sí, sí, sí Pero miren lo que es Miren lo que es esto Sí, van a tener que probar las dos De hecho, no, no conmigo en diola porque quiero probar este plato Obvio Vamos a ver Menos mal Yo no te vi comer, yo soy testigo, ¿eh? Yo soy testigo Bien Ahí está Bueno, mirá, tenemos esta hermosura que lo primero que vamos a hacer Sí Es Embeberla, bañarla En mostaza 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 Así Mostaza Esta mostacita es una mostaza antigua que se ven los granitos Esta es mostaza antigua, quiero mostrarles, ¿ves? Se ven Sí, sí, sí Sí, lo piden así, si tienen mostaza de Dijon Mostaza de Dijon Si tienen la común La común, lo importante acá es que sea libre de gluten Bien Sí, que tenga el loguito sin gluten Todavía que en Argentina sin TAC Pero pronto va a cambiar Pero que ustedes encuentren ese logo ahí en el envase Es re importante porque tenemos que comer seguros Bien Vamos acá, mirá La mostaza de Luis Dijon Voy a ir ahí, sí Vamos acá, la voy a pasar por todos lados Voy a agarrar un poquito más Ahí, así, con la mano, lo masajías ¿Ves? Una buena Hoy estuvimos todos masajeando un poco, ¿no? Sí, hoy fue un día de spa Sí, 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 sí Como que estuvimos todos en esta situación Ahí, una vez que está por todos lados La mostaza, me voy a ir ahí adentro ¿Aceite o nada? A una sartén No, nada, Marian Porque como esto ya tiene grasita acá abajo Entonces, la voy a dejar que se queme un poquito Ahí Yo lo que quiero es que se queme Esto lo voy a sacar de acá, chicos Cuiden lo que sale la mostaza Entonces vamos ahí, con todo, ¿eh? Ahí Me voy a lavar las manos Me llevo esto Dale Y esto también Perfecto, yo la miro Dale, vos mirala, Marian Me voy a enjuagar las manos Y ahora lo que vamos a hacer es cortar algunas verduras Ah, le vas a sacar fotito, bien, Marian No, me iba a mandar la parte en Instagram ¿Vos estás haciendo eso? Hashtag esperándote ponés Qué bien, qué bien ¡Hashtag quién para! Sí Vamos a cortar acá unos trocitos de cebolla Tenemos cebolla morada, pero si vos tenés blanca le podés poner blanca Bien Si tenés alguna otra verdurita que te quedó por ahí dando vueltas Que vaya adentro también, ¿eh? Que le va a venir bien para darle un poco de sabor Fíjate, lo estoy cortando así, nada, como venga Porque acá no me importa el corte Claro Esto va a tener una cocción tan larga en el horno Que se va a desarmar Va a quedar todo como si fuese una pastita Le va a dar mucho sabor también Todo esto, así como está, lo vamos a meter acá adentro, un cachitín Acá, 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 voy a ir acá Ah, primero le das acá Sí, primero le vamos a dar ahí un poco Ahí, poquito, todo junto, lo voy a dorar todo junto Ahora sí, Mariana, si querés meterle una ruedita de aceite común Le vamos a poner un poquito de aceite común Perfecto Tengo ajo que le sobró acá a alguien Se lo voy a poner también, ahí Un poquito de sal, entrefina, le vamos a poner Acá, meteme buenos condimentos, ¿me entiendes? Dale Todo sabor Sí, mucho sabor Porque esto tiene que cocinarse bien Y cuanto más cocción tenga, más larga sea la cocción Más sabor va a tener Y lo que vos pongas ahí le va a venir muy bien Bien Perfecto, vamos a dar vuelta La carnecita tengo que tener por ahí La pinza Mirá, Mariana, mirá Ah, bueno Voy ahí Vamos acá Ahí está Ya un poquito dorado, ahí, un poquito dorado, ¿sí? Ahí Le tiramos las cebollitas por arriba Y una vez que esto doró de los dos lados Sí ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar a una fuente Que la tenemos ahí Si querés apoyarme acá Ahí vamos Mirá Ahí tenemos todo esto Y nos vamos a ir acá adentro Vamos ahí La carnecita, las cebollas Todo que vaya adentro Genial, Mariana Y ahora le voy a poner Rayadura Sí De limón Voy acá Con toda la rayadura de limón Y ahí a eso le vamos a tirar algo Un poquito de agua Vamos con un poquito de agua O le ponemos limón Este fondito no lo perdamos, ¿no? No, 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 no Ponle un poquito de limón Mirá, limón tenemos acá Vamos ahí Vamos a levantar todo ese juguito Con el limón que va a ir acá adentro también Dale Todo eso que estamos haciendo Es para levantar el fondito, mirá Para levantar todo ese fondito Que esto es sabor Sí, esto es mucho sabor Y no lo vamos a tirar Obvio No lo vamos a tirar Entonces le pusimos el limón Para levantar el fondito Si vos tenés un poco de agua Le tirás un chorrito de agua Chorrito de vino blanco No está parado Chorrito de vino blanco Listo también Vamos adentro, Mariana Con todo eso Le puse la rayadura de limón también Y así como está Así como está esto Lo vamos a tapar Ahí Perfecto Le voy a poner un poquito de agua Ahí Total, ya tengo Yo ya tengo acá mucho sabor Lo vamos a tapar con papel aluminio ¿Hasta la mitad, dale? ¿Más o menos de líquido? Un cuarto Un cuarto No, no, no Un cuarto No le pongas tanto líquido Porque si no después va a quedar demasiado líquido Y me va a quedar medio zancoche Todo muy O sea, va a estar ahí Medio hervido Sí, medio hervido Agua Entonces, con esta cantidad Mirá Con esta cantidad de agua Está súper bien Vamos a taparlo con papel aluminio Ahí Y lo vamos a llevar Al horno Horno 170 grados Yo lo cocinaría dos horitas Bien ¿Sí? Vamos acá Esto lo dejo acá Ya lo sacamos como para el primer corte de tartagliones Estamos ahí en la placa Eso debe ser de fútbol, ¿no? ¿De qué? No, el médico El doble de la tarde El médico de familia Todos los días Porque en el 9 Bueno, dale Provócame Provócame Dale que pasó, pasó Pasó, pasó Bueno Chicos, es lo que hay Es lo que hay Es lo que se consiguió Sin gluten no había otro Mirá Narda tenía cosas que hacer Todo que pasa No, tenía gluten No Bueno, miren Quiero mostrar algo Vamos a ir cocinando Estamos cocinando acá las arepas Es importante Que la arepa esté Bien doradita Te vas a dar cuenta Cuando está lista Cuando golpeás Quiero mostrarte algo Claro Perfecto Tiene que hacer como un ruidito Más a hueco Le falta un cachitín Tiene que sonar como a hueco Cuando golpeás el pan Bien Y suena medio a hueco Bueno, le falta un cachitín Lo dejás ahí cocinándose Sin nada de aceite Nada Así, solita, solita, solita Ay, mi blooper Dios mío Bueno, con esto me van a dar Tenemos acá Para hacer la arepa Es súper fácil de hacer una arepa Vas a agarrar harina de maíz Que está precocida Hay distintos nombres de harina de maíz Distintas marcas en realidad Sí Recordá que tiene que tener el logo sin gluten Exacto Por favor Hay una que no tiene el logo Ojo porque viene con contaminación cruzada Así que mucho cuidado La vamos a hacer de colores Me gusta eso Yo voy a hacer solamente un color Pero el mismo procedimiento lo haces con los otros colores ¿Sí? Podés usar zanahoria como usamos nosotros Podés usar algún Sí, podés usar Si no tenés cilantro Podés usar alguna hojita verde que tengas Rúcula, espinaca La hoja verde que tengas Pero la idea es ponerle color a esto Y también Calabaza también Acá están diciendo por atrás Sí, calabaza Reba calabaza Y sabés qué, Marían Está buena esta receta para Navidad Ajá Porque vos la ponés Vos ponés todo esto en la mesa Y la gente O sea, los invitados Se sirven en el plato Y después se van armando la arepita Claro Entonces no tenés que estar trabajando para todos Cada uno se arma su arepa Tenemos acá la remolacha ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a procesar Vamos a ir acá Te tiene que quedar un puré Todo esto, ¿eh? Vamos con la remolacha Ahí Bien procesado Que te quede un puré liso A ver, si esto lo querés hacer Con remolacha rallada O zanahoria rallada También lo podés hacer ¿En crudo? En crudo Lo que pasa es que te va a quedar Como con tropezones Sí, va a quedar como con textura Bien Con otra textura Hoy lo quisimos hacer así Un poquito más Más lisito Ahí vamos Perfecto Tenemos ahí Genial Gracias, Pipi Te dejo este acá Listo Voy a colocar acá Una taza Vamos a ir haciendo esto medio ojo Vos cuando compres Esta harina de maíz Va a venir con una receta atrás Ojo Porque depende El agua que le pongas Si está más caliente Si está más fría Si vas a hacerlo de esta forma Se va a hidratar Diferente Yo te voy a mostrar La textura que te tiene que ver Por ahí dice Bien, perfecto Una taza Por dos tazas y media de agua Para mí es un montón Si lo haces de esa forma Tenés que dejarlo un tiempo largo Descansando en la heladera Para que termine de hidratarse bien Le vamos a poner Dos tazas Ahí de la harina Y ahora vamos a colocar La remolacha Esto es parte del líquido ¿Sí? Esto es parte del líquido Porque ya la remolacha Me va a hidratar un montón Me voy a poner los guantes Así no me mancho tanto las manos Bien Ahí va Vamos a ir acá Mario, ¿me pones sal? Sí Y acá condimentame bien ¿Sí? ¿Fina o entrefina? No, no, fina, fina En este caso vamos a poner sal fina Bárbaro, divina Hermosa Y fíjate que empiezo a amasar Y me falta un poco de hidratación Así que le vamos a agregar agua Voy a usar agua tibia Agua más bien calentita Para que se hidrate más rápido Esto ya está precocido Es una harina que ya está precocida Claro Y la verdad que comer arepas A mí me gusta porque, no sé Como que estamos todos en la mesa Ahí, ay, pasame esto Pásame el otro, dale Armate una arepa Ahora, viste, como que, no sé Ahí interactuás un montón en la mesa Con las arepitas Le mandamos un beso grande a Caro Que es una amiga colombiana Ahora está allá en Colombia Que me enseñó a armar estas arepas A hacer las arepas Y le mando un beso grande también ¿A quién? Tengo más saluditos ¡Qué raros saludos! A Susana Vallejo Que está ahí trabajando Y de paso nos está escuchando Nos está mirando Nos tiene ahí de fondo trabajando Así que te mando un beso grande Nos vemos hoy a la noche En la clase de cocina Ah, muy bien Perfecto Porque hoy hay clase Hoy tengo clase en mi estudio Sí Ah, la chaucha O sea que mañana Si me voy a dormir Pasa bubé que vino el móvil Y mira, voy diciendo Mira Sí, sí, sí La señora tiene estudio Y da clases Sí, sí, sí Y el sábado una clase virtual Porque como no había más lugar Puse una clase virtual Ah, mirá Sí Localidades agotadas Tomá Sí Clase virtual el sábado Esa la hago desde mi estudio En casa En casa Ah, tomá Esa la La hago en casita 6, 6, 6 A full A full Ya es responsable Escrita Vamos Olvídate Ya no es factura No Ya no son más C Factura C ¿Eh? No sé No sé Vamos ahí Mira, Marian Tranquilito Vamos llevando esto Vamos amasando Y yo creo que ya la tenemos lista La forma de saber que está lista Esta masa Tenés que hacer una bolita Aplastarla Y que no se te rajen los bordes Bien Buen tip Que no se rajen los bordes Chicos, yo estoy haciendo lo que me dijo mi amiga Como me enseñó mi amiga Después cada casa, cada familia Tiene una forma y su receta de arepas No se enojen los pedes No, la gente no se enoja Le encanta Los areperos Los arepistas Enseñan, enseñan Vamos ahí Mirá Ya tenemos la masa lista Voy a sacar ¿Qué cosas te ponen de mal humor? ¿Ale? ¿A mí? Sí Uy, ayer Justo ayer Pero se me pasó en dos segundos Sabés que me da bronca Que no me puedo enojar Porque como que me enojo un segundo Y después me di vuelta Como que me olvide que me enojé ¿Me entendés? Me olvido y después Y después si me acuerdo Digo, bueno, las cosas pasan por algo Listo, algo bueno va a venir Y pasan cosas buenas después Lo tenés muy costelado eso Sí Ah, sí, sí Yo no me hago problema Ned Flanders Miren, yo no me hago problema Por nada Hay un dicho que es Tiene menos problema Que la Temporini Sí ¿Para qué? ¿Para qué? Hay que disfrutar de la vida Me encanta Mi abuela siempre me dijo Por eso me intriga Que te enoja Nada, no, nada, nada Mirá Mirá, tampoco me voy a enojar ahí Vamos acá Mirá Fíjate, ¿ves que presionás? Y no se agrieta No se agrieta Acá Bueno, sí Justo ahí sí tiene Y no se va a enojar igual No le importa que se Que se justo se agrieta ¿Saben qué voy a hacer? Le voy a poner un poquito más de agua Pipi, gracias Un poquito más de agua Claro, con eso corrijo Ahí se van a dar cuenta Con el amor Agua Agua Ay, me trae el agua No, ¿sabés qué me enoja? La falta de respeto Eso sí Sí Eso sí Eso me recontraenoja Eso me enoja un montón Que no se respete a la otra persona Bueno, cállate, cállate y ponele agua Buena Ahora te agarro, Barbie Vamos ahí con un poquito más de agua Un poco más de líquido Y mientras Sí, y mientras más La dejo reposar a la masa Por ahí Tengo que hidratar un poquito más Sí ¿Eh? Porque va absorbiendo todo el líquido Ahí está Bien Lo bueno es que si haces De remolacha De espinaca Y de zanahoria Terminás como un Schwarzenegger Te quedan los brazos de Schwarzenegger No, le parece que hago fuerza Pero toca, Mariana Si querés No, no quiero Ahí, si la querés más finita También Hay gente que la hace mucho más finita Nosotros la vamos a hacer un poco más ancha Porque la vamos a rellenar La vamos a rellenar ¿Con qué? Con esta carnecita hermosa que hicimos Y así como está Vas armándote varias Primero te armás varias Y las vas poniendo ahí En una sartén En una asadera En lo que tengas a mano En casa ¿Eh? Puede ser una sartén antiadherente Si tenés Re puede ser ¿Pueden ir al horno? ¿Sabés que no sé si pueden ir al horno? Bueno Sí, sí Seguro 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 que si se pueden hacer en el horno No las hice nunca en el horno ¿Eh? No las Y otra cosa La técnica para armar las arepas es así Taca, 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 taca ¿Ves? Ahí queda más finita Si no necesitas taca, taca no te sale No te sale Queda más finita Y ponemos otra Hacemos otra La última Sí Vamos acá Es con taca pero sin taca Última Sí Taca Vamos ahí Haces el bollito y de acá vas ahí Ahí Tac, 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 sin 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 tac y listo la tenés lista ¿Sí? Ahí está Bien sin tac Perfecto Genial Vamos acá Listo Esto ya lo tenemos Me voy a lavar las manos así estoy prolijita Y acá ven tengo otras masas armadas que hicimos Verde y naranja Que esta es la de cilantro y esta es la de zanahoria ¿Sí? Pero la pueden hacer del sabor que más les guste Me lavo las manos y empezamos a armar Vamos a ver cómo quedó esta carne increíble A ver Que preparamos a la mostaza ¿Qué hacemos con esto? ¿Se frisa esto? No, eso lo vamos a cocinar ahora ¿Ahora vamos a hacer arepa con esto? Sí, sí Bueno, vamos Esto es para... Esto es para... Gracias, Pipi Miren lo que está... Esto está recaliente Voy a sacar un cachito de acá Les voy a mostrar ahí Si se alcanza a ver bien ahí Miren Miren lo que es esto Mirá 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 Así Está que pela, eh Está muy caliente Pero esto se desarma solito Así con la mano Lo podés desarmar Y queda increíble Mirá Este es el Javi Este es el Javi que hicimos Ahí va Que se la dale Mirá Aplastás Aplastás ahí Y lo mezclás con todo el juguito que tenemos acá, Marían Con la cebollita La mostaza ¿Ves? Mirá Mirá ahí Bien, perfecto Ahí Y lo que preparamos ¿Sabés qué? Un poquito de yogur natural Sin azúcar Preparamos yogur sin azúcar de nuestros amigos con cilantro Vamos a abrir acá una arepita Están abiertas Acá hay una, mirá Abrimos Ah, perfecto Abrís la arepa así como Un huequito Un Pac-Man Un Pac-Man Pac-Man Y le das de comer Le pones ahí la carnecita Mirá Le pones la carnecita Ahí Metele acá, eh No me pongas dos cositas Si, no ratone No, no ratone Sí, por favor Ahí un poco De cilantro Pin De yogurcito de cilantro Y ahí tenemos Mirá Una arepita Una arepita Una arepita Y con otra Ahora vamos a probar Todas, todas No, pero cuál Si tenés que elegir Todas Mariam, prepárate una, querés Si tenés que elegir Con linches Una, la de remolacha me encanta Esta, yo voy a probar Bueno Remolacha May es como los chicos, viste, que no prueban nada Yo le hago probar todo Yo le pongo el yogur, va a ser maestra Dale, vamos ahí Perfecto Qué rico, chicos Por favor Ahí Vamos ahí Estamos calentando Qué bueno Ahí Mariam, te dejo a vos Como, come ese Pac-Man Ahí, mirá, mirá, mirá No sé Amarillo Vamos acá Abrimos Rosa Perfecto Mirá lo que es Mirá lo que es Mirá, ahí tenés Los tres colores de arepas divinos Súper fáciles de hacer Sin gluten Apto para toda la familia Muy bien, Che Me haces una rosa Hicimos la tarta de peras Que ya